Política y discriminación, casos de campañas exitosas, cómo ganar elecciones, errores de comunicación, municipio y marca ciudad, están dentro de los temas. En el evento inaugural participaron también la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, y el rector de la UAS, Iván Grullón. Conventos provenientes de la academia y experiencias acumuladas de profesionales que presentaron oportunamente sus aportes estratégicos y su visión individual propia de la función constructiva. Esta cumbre mundial de comunicación política coincide con el hecho de que Latinoamérica se encamina por profesionalizar sus procesos electorales, con el convencimiento de que se pierden más elecciones por equivocaciones propias que por la genialidad de lo que ha ganado. Dentro de los expositores internacionales figuran JJ Rondón, psicólogo político y publicista venezolano, Tony Puig, profesor de marketing político, Yago de Malta, considerado el mayor entrenador de oratoria, entre otros. Danieli Boscus, organizador del evento, bromeó con el fenómeno de la campaña electoral a destiempo que se vive en el país. De aquí pareciera que estamos a 15 días, que estamos cerrando la campaña, con la pasión con la que lo viven, pero creo que es un proceso interesante y que tiene puestos los socios de Latinoamérica. Los temas se debatirán durante tres días en esta actividad. Entre la contraparte dominicana disertarán Guido Gómez Mazara, Wilson Rodríguez, Ricardo Pimentel, entre otros. A Huilda González, informativos de Lantillas.